Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Celeste Parece que estamos en la cima, tío ¿Es el final ya? ¿La cumbre? Tiene toda la pinta, ¿no? O posiblemente me vuelvan a tirar para abajo ¿Me tiran para arriba? ¿Cielo? Yo qué sé La cumbre, tío Como mola este videojuego, eh O sea, me estresa que te cagas Porque no os lo voy a negar Buenas, Herier La primera en la frente Buenísima Creo haber leído que esta era la zona más difícil del juego ¿Algo así habéis dicho? Tío, un momento ¿No hay nada por aquí? Tengo la costumbre de mirar esas zonas, tío Vale, se ha cagado Pa, pa, pa Vale, por ahora sencillo, coño Te ha cagado, ¿no? Te ha cagado ¿Cómo es esto? Vale Ay, que tengo el salto doble Cuando rebotas Te devuelven el Vale ¿What? ¿Hola? ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¿Cómo voy a pasar por aquí? ¡Ay! Vale, tengo una ligera idea ¡Ay, señor! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mi madre! ¡De mi corazón! Ahora, tío Joder Joder Joder, que no era tan difícil Pero no sé que tiene este juego Que lo complica todo tanto, tío Me he cagado Vale Ah, me habéis dicho que el puzzle El del episodio anterior Se resolvía Con algo de Que se veía en el primer nivel O algo así Coño, fresitas Hace tiempo que no las veía No me lo puedo creer Joder Tiene pinta de ser un poco guarro, ¿no? Esta fase Pero guarra de plan de Hostia, de que te putean Vale Maravilloso ¿Esto qué era? ¡Lol! ¡Qué guapo! Las mechanics Ah, joder Creí que era el fondo, tío Bonito, tío Casi lo tenemos dominado Si tú lo dices No será ningún obstáculo Deja de gafarla 500 metros ¿Estoy a 500 metros? Mi madre A ver Joder Qué bueno soy A ver si me lo marco Que flipas No quiero Ups Vale Le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado Digo una cosa Le van a ganar por el culo A la fresita Así te lo digo, ¿eh? Aquí no puedo ¿Cómo la coges? Si no puedes A ver Creo que da tiempo, ¿no? Buenísima ¡Ay, casi, tío! Joder Me voy a ganar hacia arriba Vale Tío, en realidad no es complicado Pero Joder Se complica uno solo, tío Ahí se ¡Ay, qué bobo, tío! ¡Ay, qué bobo, tío! ¡Ay, mi madre! Pero, tío De verdad Ya está Que era así de fácil ¿Por qué se me complica tanto la vida? ¿Viste cómo es? A ver No llega, tío No llega, tío Ah, sí llega Pero sé que lo estoy haciendo mal Buenísima No, el botón Ah, vale Ah Ah, vale Guapo, tío ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo estoy esperando Que algo salga mal Sucede lo que suceda Yo estaré ahí A tu lado ¿Sabes lo que más me aterra? Que empiezo a creerte Qué bonita, tío Empiezan a ser Dos hermanitas Mil metros Uy, no me acordaba De esta mecánica, tío ¡Ay! Mierda A ver Voy a hacer las cosas bien ¿Vale? Parezco medio bobo De la izquierda Sí, sí Loco Uy, Dios mío A ver ¿Cómo es esto, tío? ¿Vo qué? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Es que a veces pierdo el control Os lo juro, eh Ahí, perfecto ¿Qué? A ver aquí Una fresita Pues hasta luego ¿Cuál es lo que más me va a dar a la derecha ¿Qué? 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 Cuando me pasan esas cosas Es porque pierdo como la confianza ¿Sabes? Mierda Cagada Ahí estamos Ahí estamos ¡Ay, Dios! Lo tenía hecho, tío Lo tenía hecho, tío Máquina Máquina Presita, ¿no? Pa' luego Ay, que hijos de puta A ver, la cagué ¡Oh, tío! Con lo bien que iba Sí, señor Pa' arriba Vámonos Buen trabajo Mírate Aquí la señora positiva Eres un gran apoyo No te pases 1500 metros Estoy recorriendo Como cada una de las fases Del juego, ¿no? Au Ah, coño Que es una puta fresa Que le den por el culo Ups Javier ¿Por qué no coge las fresas? Porque quiero acabarme el juego, tío Sin mucha complicación Ya lo haré Lo de las fresas No es una prioridad Para mí, ¿eh? Mierda ¡Ay, Dios! ¡Qué bien lo había hecho! Buenas, queridos Mira, hay un camino arriba ¿Por ahí se puede llegar? Sí, ¿no? Vale, un casete ¡Ay, casi, señor! Esa sí, ¿eh? Ahí está ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué no llegué a ponerme encima? Ahí estamos Tengo que dejarme caer sin más A ver Ah, no No funciona Así me dejo caer sin más A ver Pero bueno, tío Antes lo hice perfecto Ahora Ok Perfecto Ahí está No es tan difícil Me cago en todo Ahora ve ¡Joder! ¡Joder! Ahí estamos Joder ¡Qué rápido va esto! ¿En serio, Heria? No me lo creo ¡Ay! ¡Por las prisas! Vale No me lo creo, tío La inseguridad, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Es que me engancho a veces De las paredes Sin quererlo, tío Vale Esta es la buena Esta es la buena Coño No No ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué es esto, tío? ¡Papapapam! ¡Joder, Jerry, es de verdad, tío! Es que a veces intento tirarme hacia arriba a la derecha, en diagonal, y se tira hacia un lado, tío. No sé ya qué me pasa con los secretos, pero bueno, nada de eso. Estar muriendo ahí como un loco. ¡Ay, quería volver a saltar! ¡Sí, señor! ¡Ay, que está para acá! ¡Ah, me cachis en la mar! Pero otra vez he vuelto a hacer lo mismo. ¡Ay, qué asco de zona, tío! Espero que el señor Oshiro esté bien. ¿Por qué? Te da todo como si fueras basura. Sí, pero aún así me preocupa, y tú no tienes por qué hablarle así. Lo que tú digas. Lo digo en serio, fuiste demasiado agresiva. Bueno, tú inviertes demasiada energía en gente mala que solo acabará haciéndote daño. El señor Oshiro no es una mala persona. Se transformó en monstruo, intentó hacerte daño, y ahora lo defiendes. No lo defiendo, ahora estoy de tu parte, también estoy enfadado con él. Es posible que todavía estuviera en ese hotel si no te hubieras forzado de la situación. Pero de todos modos, espero que esté bien. Vale. Siento haberle hablado mal al señor Oshiro. Gracias, ya es agua pasada. 2000 fucking meters. Uy. Pero bueno, tío. Fuck. Ahí estamos. What? Hmm. No llego ahí, ¿no? No llego ahí arriba, ¿verdad? No. Pues no sé. Fuck. Joder, tío. Respira, por favor. Joder. De verdad, tío. Joder, ¿en serio, tío? Ahí estamos. Ay. Vale, nice. Perfecto. Ay, qué asco de parte es esta. De verdad, tío. De verdad. De verdad. Otra vez lo mismo, tío. Otra vez lo mismo, tío. No me lo puedo creer. Uf, chaval. De la que me he librado, ¿eh? Voy a caer. Voy a caer. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah, joder. Ah, joder. Espera, ¿puedo dejarla? A ver. Sí. What? Ah, vale. Tengo que engancharla. Vale, vale. No. Pero, pero... Ay, Dios mío, qué estrés. ¿Y ahora qué? Ah, por abajo, ¿no? What? Ah, me hacía falta la roca, tío. No, aquí no puedo hacer nada. Joder, qué asco de zona, tío. No, me lo puedo creer. Ay, casi la pierdo, ¿eh? Joder. Estaba toda pastilla, tío. Nada, he perdido. ¿Qué cojones? Dios. ¿Qué hay por aquí? ¿Un secreto? No. Oh, wey. Ay, perfecto. No, tío. Me he llegado. Me he llegado. Tío. Me he llegado. What? Ah, joder Estaba ahí la bola morada No la vi, tío Ah No me lo creo Ay, Dios Casi me mato, tío A lo bobo No me lo creo, tío ¡Quiero llorar! No, joder ¡Ah! No tenía ya, tío No me lo... ¡Oh! Eso está hecho en mala leche, eh Además era el final ya Perfecto Perfecto Por los pelos Sí, no está asegurado Si lo lograríamos No tienes razón Que esto sea demasiado peligroso No, yo estaba equivocada Podemos escalar esta montaña Tienes mi apoyo Y creo en ti Qué bonito Eso significa mucho para mí Los 1500 metros Joder Cuánto queda, tío What the fuck ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí arriba hay algo ¿Qué onda aquí? No ¿Qué dices? Mierda Me puedo montar encima, tío ¿Qué haces, Gerier? Vale, la he cagado por inseguro Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Ahí está Es facilísimo No sé si habrá algo por aquí Fuck Sí Tiene que ser por aquí Mierda Ay, pero si lo había hecho bien Fuck Me he cagado Joder Vale Joder Me ha costado un huevo, tío Todo por una fresita No puede ser Esto es más fácil, parece Me he cagado otra vez Sí, señor What? Ajá Buena ¿Hola? Joder A veces soy un puto pro, eh Os lo digo Sin ninguna critud, eh Pero lo digo Mierda Lo tenía hecho, tío Voy a saltar doble ahí, creo Voy a saltar doble ahí, creo No me lo puedo creer No, tío No, tío Lo tenía hecho Fuck Fuck Vamos Ahí está Fuck Fuck Bien hecho What ¿Qué haces, geria? Ja, 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 ja Vale No No Vale Esta parte es facilísima Coño Vale ¡Ah! Si me tendrían que enganchar Bueno, no me parece tan complicado esto Hay que hacer las cosas bien y ya está Vale Buena No me lo puedo creer, es que claro, salto más alto Porque voy impulsado, tío Estaba hecho ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya la he vuelto a cagar por las putas prisas, tío Dale No puede ser A ver, con calma A ver, esta parte es fácil, coño Otra vez me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo, tío ¿Con qué mala hostia te ha hecho eso? ¡Por Dios! Esto es broma Esto es una broma, tío A ver, esta parte menos ya la tengo dominada No me lo creo ¿Puede ser esa la parte más complicada del puto juego? O Quiero morirme ¿En serio? Lo hemos conseguido ¡Joder! Ya está, la recta final Estamos muy cerca Vamos a conseguirlo Sí ¿Qué pasa? Eso es lo que Lo siento Te he estado limitando Necesito aprender a confiar en ti No es culpa tuya Yo he intentado deshacerme de ti Y sinceramente Llevo toda la vida intentando deshacerme de ti Lo siento Ojalá hubiera intentado antes comprenderte He sido demasiado orgullosa O cabezota O algo Hemos malgazado tanto tiempo y energía Al menos por fin estamos hablando de ello Sí Me alegro de que la montaña te haya hecho salir Creo que podemos dejar esto atrás Si escalamos junto a esta montaña Podremos hacer cualquier cosa Y si no logramos Lo aceptaría ¿En serio? Pues claro Me conformo con que la estemos intentando Necesitaba hacerlo Por fin empiezo a comprender por qué Terminémoslo Tres mil putos metros Veintinueve ¡Lol! Espérate que tengo Las manos ya un poco sudodas Sudodas ¿Pero quieres coger eso? Ah vale Que estoy a tope Tírame para arriba Veintiocho ¡Anda! Un Maximum Secretum Solo tenía el Uno nada más Tío ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo cojones hubo? ¿What? Ah joder Claro Parece imbécil Tío ¡Ay! De verdad Veintiséis Veinticinco Venga ya Venga pero que eres imbécil Sí, un poco Casi me vuelvo a matar No me lo puedo creer Pero tan complicado es esto Joder Al cotondo De ese Me cague Ah no Puedo reposar aquí Vale Veintidós Buena Veinte Buena lié Guau Guau Decinueve Buena lié What Vale No, en serio Que hice mal Fuck Venga ya tío Ahora No, pero no llega ¿No puedo subir por ahí? Así llega Dios santo Me ha costado sudor Y lágrimas Mmmmm Hello Aquí me están vacilando ya No me lo puedo puto creer Me molesta bastante que algunas cosas sean al puto milímetro Eso me cabrea mucho Pero bueno Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No me lo puedo creer tío Bueno, si lo he hecho la primera casi No pasa nada ¿En serio? Creo que lo voy a dejar aquí Lo dejamos aquí Porque es muy largo, ¿eh? El episodio Demasiado, demasiado largo Gente, primera parte Del final, supongo Nos vemos en el siguiente Hasta atrás